Bueno, yo creo que hoy se ha visto un grandísimo partido, creo que la gente que ha venido al campo yo creo que ha disfrutado, dos equipos que han querido atacar, que han tenido que tener el balón, que han sido dos equipos muy intensos. Bueno, yo creo que personalmente hoy el Sporting, hoy el Fuego no ha sido justo con él, yo creo que hemos hecho un grandísimo partido y bueno, nos vamos con una derrota inmerecida totalmente, bajo mi pensamiento, porque creo que hemos tenido una cantidad de ocasiones claras para ponernos por delante del marcador y bueno, yo creo que en el segundo tiempo el equipo estuvo incluso mucho mejor que el primero, en los últimos 20-25 minutos creo que nos adueñamos del partido. Tuvimos empuje, tuvimos ocasiones, pero bueno, nos encontramos con un domenio, la verdad que ha estado espectacular y nosotros no hemos tenido esa oportunidad de meter el gol y nos viene ese mazazo al final que creo que ha sido totalmente injusto y con respecto a los jugadores que han entrado, pues bien, no puedo tener quejar a ninguno de ellos, yo creo que los 14 que han jugado han estado a un nivel espectacular, se han vaciado y bueno, les he felicitado a todos. Buenas tardes, Pitu, a pesar del resultado adverso, las sensaciones con las que te marchas hoy son todas o casi todas positivas? Sí, pero bueno, hemos sumado cero puntos. Prefería marcharme con unas sensaciones más negativas y haber sumado a los tres, pero no cae duda que este equipo compitiendo así creo que se ha demostrado que es un equipo muy difícil de batir. Creo que hemos creado muchas ocasiones y estamos hablando contra un Valencia, pero bueno, sí que es cierto que también el Valencia te deja jugar, muchas veces juegas contra un equipo que viene encerrado y creas menos ocasiones. Pues bueno, estoy contento con la actitud del equipo, creo que hemos jugado muy bien al fútbol, que hemos ido para arriba, que hemos sido valientes, a pesar de que jugamos con un gran equipo y bueno, al final ese resultado que pienso que no se ha visto reflejado en lo que se ha visto en el campo. Hola Pitu, ha dicho Nuno ahora que te ha comentado que está convencido que el Sporting se salvará seguro y que te ha felicitado por el equipo que tienes. Yo no sé si es uno de los pocos días en los que un entrenador se va feliz para casa pese a haber perdido. No, no me voy feliz. Nunca que pierdo me voy feliz. Me gusta ganar a todos. Pero sí que es cierto, bueno, le agradezco a Nuno, ya me felicito en el campo, sobre todo viniendo de él, pues bueno, me siento muy orgulloso que habla así de mi equipo. Y bueno, no, me marcho feliz, me marcho feliz porque los chavales se han vaciado, no han podido dar más. Yo creo que han hecho un grandísimo partido. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos enfrentado contra el Valencia, que es el Valencia. Y evidentemente, bueno, cuando no materializa las ocasiones, ellos tienen esa calidad para meter ese gol que nos meten por una pérdida de nuestra de balón. Y bueno, tienen esa calidad, ese balón en la espalda, ese balón de pie a ti que centra y Alcácer que mete la cabeza y mete lo justo para que haga una vaselina perfecta para que sea gol. O sea que se demuestra, ¿no? Por eso son el Valencia. Buenas, Pitu. Bueno, primera derrota en el Molinón desde enero, ya ha llovido bastante. Dos jornadas repitiendo once, el tercero vienen los cambios, tres cambios. ¿Por qué esos tres? ¿Y qué buscabas un poco con esa variación? No, sencillamente porque pensaba que era el mejor equipo para ganar el Valencia. Por eso hago esos tres cambios, como si tengo que hacer cinco o repito el equipo. Siempre busco, cuando hago la alineación, buscar el mejor equipo que pueda ganar al equipo contra el que me enfrento, en este caso contra el Valencia. Hola, Pitu. Quería hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo estaba el vestuario ahora al final del partido? Y otra, ¿cómo vas a enfocar? Que imagino que eso es lo complicado, aunque acabará saliendo lo bueno, ¿no? Que el equipo salga reforzado del partido de hoy a pesar de la derrota. Esa es la primera. Bueno, yo creo que el equipo ha salido reforzado los tres partidos, pero bueno, de nueve puntos hemos hecho dos contra tres buenos rivales. Ahora tenemos dos salidas fuera, que evidentemente es complicado sacar puntos fuera. Pero bueno, las sensaciones del equipo son buenas. Sabemos que tenemos 38 finales y sabemos, y lo he dicho muchísimas veces, que vamos a sufrir muchísimo. Esto es una realidad y la primera es esto. Dominar o tener ocasiones y al final te llaman una... Que ellos han tenido las suyas también, ¿eh? Pero nosotros están más cerca, yo creo, en el segundo tiempo del Sporting del gol, pero al final te llaman una vez y te meten un gol. Esto es una pérdida que hemos tenido ahí en una salida de balón con Isma allí y, bueno, nos penaliza. Nos penaliza, pero bueno, yo creo que evidentemente el vestuario está triste por el sentido de que saben que han hecho un gran partido, que lo han dado todo, que hemos jugado muy bien contra un grandísimo rival, pero que pienso que el premio ha sido ninguno para el merecimiento. Y la otra es si le vas a dar muchas vueltas a las ocasiones que se han tenido hoy o si consideras que he encontrado un portero como ha tenido hoy el Valencia, que es complicado. No, no le voy a dar vueltas, intentará trabajar y mejorar la finalización, pero bueno, ya sabíamos que el año pasado teníamos ese tipo de problemas. Somos chavales jóvenes y, bueno, estamos hablando de futbolistas noveles, estamos hablando de Jalirovis con 19 años, de Sanabria con 19 años, de Pablo con 22 y de Joni con 23. Oye, esa era nuestra delantera, o sea que evidentemente son chavales que todavía varios de ellos se están formando. Entonces, es lógico, si los buenos fallan ocasiones, ¿cómo no van a fallar los que tenemos en el Sporting? En la previa te preguntaba por el gol, creo que has contestado ahora, creo que es lo mismo que te ha dicho David, ¿no? De ese problema, ese déficit que arrastra el equipo. Y también quería preguntarte otra cosa, si este partido no te recuerda demasiado a del Betis de segunda, que es la última derrota en el Molinín. Sí, 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 es parecido, es parecido. Yo creo que aquel partido jugamos muy bien y perdimos. Sí, yo creo que podría ser muy parecido. Fue más doloroso esto porque nos han metido el gol en el 45-46, es más doloroso, ¿no? Porque el día del Betis me acuerdo que el 1-2 nos lo metieron a los 15-20 minutos y después tuvimos ocasiones para poder empatar. Pero bueno, yo creo que es fútbol. Yo creo que nos hemos enfrentado a un grandísimo rival, la gente ha aplaudido al equipo al final del partido porque ha reconocido el esfuerzo del equipo. Y nada más, yo creo que no le puedo pedir más a estos chavales en estos tres partidos que hemos jugado, aunque el premio yo creo que ha sido corto para el merecimiento. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si le parece o no justo el resultado, pero mañana faltará espacio en los telediarios para sacar las oportunidades de gol. La primera hora de partido del Valencia ha tenido muchas oportunidades de gol y en la última media hora su equipo ha tenido seis ocasiones clarísimas de gol. Sí, yo creo que la gente ha salido contenta por el partido que ha visto. Yo creo que ha visto un buen espectáculo en cuanto a ocasiones, tanto de ellos como nosotros. Pero bueno, al final se ha desnivelado. Tal vez la ocasión menos clara, ¿no? Porque ha habido un rebote, yo creo que ha metido un gol de calidad. Y nosotros sí que hemos tenido varias clarísimas, pero bueno, al fútbol hay que meter goles, ellos han metido esa y no hay nada que objetar. Mister, a pesar de la derrota, lo que está claro, la gente, la ovación del Molinón ha sido estruendosa. Es decir, la comunión es tremenda. Bueno, lo he dicho muchas veces, yo creo que la gente se refleja en el equipo. No hay ningún jugador que no se deje la piel, que todos nos catiman en ningún momento a hacer ningún esfuerzo a la hora de presionar, a la hora de tener el balón. Yo creo que hay criterios de irse para arriba, yo creo que hay criterios a la hora de jugar al fútbol, de triangular, de tener velocidad. Pero bueno, muchas veces hay también duelos, hay defensas rivales que no te dejan. Pero yo creo que la gente hoy ha salido contenta porque el equipo vuelve a repetir, lo ha dado todo y no ha sido un equipo que se hayan cerrado en todo momento atrás y que no haya creado ninguna ocasión, sino todo lo contrario. Creo que el primer tiempo estuvimos más en nuestro campo, no estuvimos bien colocados, corregimos un par de cosas en el descanso y la verdad que fue mucho mejor y el equipo estuvo otra vez a su nivel y creando ocasiones, pero bueno, fue una pena.